Cada vez que incluimos un destino en el GPS, estamos aprovechando el trabajo que el Centro Cartográfico de Castilla-La Mancha ha realizado en colaboración con la tecnología y otras empresas del sector. Recientemente la Junta ha firmado un contrato por valor de 720.000 euros para ofrecer toda la información geospacial de la región en el portal de mapas. Un balance muy positivo del reciente contrato que acabamos de firmar el pasado 10 de julio con la empresa RIA España, que es la que nos da el soporte tecnológico del portal de mapas. Es un contrato de cuatro años en el que han colaborado otras consejerías. Las nuevas tecnologías también son útiles para actualizar el visor del patrimonio cultural o precisar entre municipios las líneas limítrofes. Además se está ampliando la información del territorio con Nomenclator, un proyecto que recupera los nombres geográficos de parajes con grupos de informantes. Gente mayor, 80, 90 años, que han pasado toda la vida en ese municipio y se conocen los parajes específicos y característicos de la zona. En el grupo de trabajo de los nombres geográficos participa un lingüista y un geografo. También se ha llevado a cabo un proceso participativo en el portal de mapas a través de una encuesta, cuyos resultados se harán públicos a finales de octubre.